El alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, dijo que continuará con la gestión para que el municipio, al igual que Fresnillo, cuente con una base para la Guardia Nacional, con el objetivo de hacer frente a la violencia. Continuamos con esta gestión para que no solamente vaya a irse a Fresnillo, sino también esté aquí en la capital de Zacatecas. Entiendo que hay una orden de prioridades, yo he dado declaraciones que el Ayuntamiento de Zacatecas va a dejar todas las facilidades, porque es una prioridad para el municipio. Vamos a dejar todas las facilidades, si se requieren terrenos, si se requieren adaptaciones, si requiere algún tipo de equipamiento a esos terrenos. Obviamente haremos un gran esfuerzo para que Zacatecas cuente con esta base de la Guardia Nacional, porque es una prioridad para el Ayuntamiento. Asimismo, el primer edil mencionó que se recibió el municipio con altos niveles de percepción de inseguridad, niveles que han ido a la baja, dijo, en coordinación con las autoridades competentes. Con imágenes de Óscar Hernández, para Canal 15, Janet Morales.